Provincial de Cañete, nos encontramos en compañía del ingeniero. Bien, Fernando Villaflor. Bien, ingeniero, sabemos que ya empezó la etapa de ingresiones para tener el título de propiedad. Cuéntenos un poco la población cañetana. Muy buenos días, provincia de Cañete. Bueno, siguiendo el tema del convenio de COFOPRI, ahora nos toca el segundo empadronamiento digital en la provincia, que le toca el asentamiento humano de Santa Isabel. Y bueno, están programadas para la fecha 17 y 18 de octubre. Como ya sabemos, la formalización de los predios en el asentamiento físico es de vital importancia para cualquier tipo de trabajo que podíamos tener para esa población. Por lo tanto, invito a este asentamiento que a la fecha que he venido diciendo estén ahí para que todo sea más viable y de una forma más rápida y también ya puedan empadronarse. Y bueno, más nada, vamos a seguir con este tipo de trabajo hasta el último día, que es el 31 de diciembre. El convenio es hasta esa fecha. Muy bien, nos pasamos con Sandrita. Sandrita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Sí, así como lo dijo el INGE, a la población del asentamiento humano Santa Isabel, recomendarles que tengan sus documentos a la mano siempre se les pide documentos anteriores al 31 de diciembre del año 2015. Puede ser un recibo de luz, un recibo de agua, una constancia de posesión, un documento de autovaluno de sus años, que lo tengan listo para que puedan esperar el empadronamiento. Les llega antes una notificación que es la fecha que le ha dicho el ingeniero, el 17 de octubre, y el 29 y 30 suben, empadronamiento final. Que estén atentos y pues recordar que el alcalde provincial tiene compromiso con el saneamiento físico-legal. Tenemos ya pueblos titulados en este año, como lo es Lumbreras, en el distrito de Mala, Nuevo Cerro Azul, en Cerro Azul. Tenemos Bellavista también en el distrito de Cerro Azul, que ya están en registro público para enviarnos los títulos de propiedad y poder hacer las entregas. ¿Cómo van identificadas las personas, Sandrita, para que no sean un poco sorprendidas? Porque sabemos que en esta viña del Señor hay de todo. Ayer siempre coordinamos primero con la directiva del asentamiento humano y posterior a ello el personal llega siempre con sus chalecos rojos de Cofofri, con sus tablets, porque es empadronamiento digital. Más bien a las personas, pues, practicar su firma digital con su dedito, porque esa es la modernidad. No iniciamos con Bellavista, sigue Santa Isabel en San Vicente. Y siempre van con la minibanda de Cofofri. Es personal que siempre va identificado con el logo de Cofofri o con el logo del municipio provincial de Cañera. ¿Hasta cuándo tienen fecha ellos para la inscripción? Bueno, ellos ya hay un plano de Santa Isabel y pueden acercarse aquí a la sugerencia de catástrofe de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de 12 y 15 a 5 de la tarde. Ya tenemos un plano de 110 lotes. Todas las personas que están dentro de esos 100 lotes van a ser empadronadas. Muy bien, Ingeniero. ¿Algo más que ustedes se informaron? Bueno, solamente pedirle al asentamiento humano de Santa Isabel y que no tengan las facilidades para hacer algo más rápido. Muchas gracias a la provincia de la Cofofri. Les ayudan a sanizar. Muy bien. Muy sencita. ¿Algo más que ustedes se informan? Como siempre, recordarles a los presidentes, a los pobladores que cualquier tipo de información pueden venir acá a la oficina. Es totalmente gratis. Gracias.